Modulación cromática Modulación cromática es aquella que nos permite pasar de una tonalidad a otra mediante un proceso cromático. Esto es un cambio cromático en una de las notas. En este ejemplo que tenemos aquí partiríamos de do mayor, se supone que esto viene de antes. Hemos llegado a este acorde de tónica de do mayor y simplemente cambiándole el tenor de sol a sol sostenido, ese sol sostenido nos permite introducir un acorde de dominante de la menor con lo que ya estaríamos en la menor. A partir de aquí lo que faltaría sería reafirmar la tonalidad de la menor para que se note que hay modulación. En este otro ejemplo partimos del mismo acorde que antes, el acorde de tónica de do mayor y vamos a modular así bemol mayor mediante el cromatismo de dos voces, en este caso el contralto y el tenor. A partir de aquí, una vez hecho el cromatismo y con alteraciones ya de si bemol mayor, tan solo faltaría asegurar la tonalidad. En este ejemplo empezaríamos en do mayor. Lo que pasa es que cuando yo voy a enlazar esto mediante una modulación cromática, tendré que cromatizar una de estas alteraciones para así poder cambiar. Esto se puede hacer de dos maneras. Se podría hacer cambiando simplemente dentro de este mismo acorde, si no sirve, y si no, cambiando el acorde de después para que el siguiente, simplemente con una alteración que esté diferente, ya tendríamos la modulación cromática. Por ejemplo, así como está el último acorde, yo haciendo un cromatismo entre el mi y el mi bemol, tengo que este sexto de do se convertiría en un acorde lado mi, es decir, de quinta disminuida, con lo que podría utilizarlo como un séptimo de si bemol, por ejemplo, ¿vale? Tiene muchas opciones. Claro, ¿qué me pide la modulación cromática? Pues que se continúe la dirección, mi, mi bemol, luego tendríamos que buscar un re. Claro, si esto es un séptimo, también tendríamos que buscar aquí, por ejemplo, una tónica. Entonces lo más normal sería ponerle el acorde si re fa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con este enlace, simplemente lo que tenemos es hasta aquí do mayor y desde aquí hacia la derecha si bemol mayor. Bueno, ya tendríamos hecha la modulación cromática. Nos faltaría mover las voces de arriba, entonces le pondríamos, por ejemplo, el do al fa, si re, el do al re mismo. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Claro, ahora, ¿qué nos faltaría? Pues afirmar la tonalidad, poner más acordes que estuvieran en la tonalidad de si bemol mayor para que se notara la modulación. Lo que seguro que no voy a poder hacer es una falsa relación. Una falsa relación es, si yo aquí tengo un mi natural y ahora aquí arriba le pongo el mi bemol, mi, mi bemol, yo lo que estoy haciendo es colocar el cromatismo en diferentes voces. Entonces eso es incorrecto. Tenemos que intentar que el cromatismo siempre esté en la misma voz. O sea, este mi bemol aquí arriba no podría ir, tendría que ir seguido de la voz que le corresponde y luego continuar la línea mi, mi bemol, después intentar buscar el re, ya sea bemol o natural, pero sí que intentar seguir en la misma dirección. Entonces, ahora buscaríamos un acorde a la tonalidad que fuera, que nos conviniera, pero que tuviera el mi bemol, porque así tendríamos ya el cromatismo. Podría, por ejemplo, modular a sol poniendo el acorde fa al lado mi. Este acorde es el acorde de séptima disminuida de sol menor y resolvería la tónica. Acordaros que este acorde se puede gastar tanto en el modo mayor como en el modo menor, porque es el acorde de séptima disminuida. Entonces, a la hora de resolverlo, podemos encontrar ejemplos de modulación cromática desde el principio que se instaló la tonalidad hacia el 1600. Es decir, ya en el barroco existen, como podemos ver en este ejemplo de Bach, en el que en el bajo encontramos un si natural que pasa a un si bemol y eso que tenéis marcado es el cromatismo que nos indica que vamos de do mayor a si bemol mayor. Por último, en este ejemplo de Mozart, dentro de la progresión que nos indica entre los compases 28 y 29, podemos ver cómo pasa de la tónica de re menor a la séptima disminuida de do menor. Entonces, así tiene la modulación cromática del da a la bemol. En este caso, el cambio sería esto. De aquí pasaríamos a esto. De aquí Amén.